Frente a la tumba La consolaba La mulata margarita Martirizada Que era besada la vida Ya las veinticuatro horas La mulata margarita Que tanto lloró en la misa Estaba con otro amor Que rareza da la vida Ya las veinticuatro horas La mulata margarita Que tanto lloró en la misa Estaba con otro amor Margarita Estaba con otro amor Son rarezas de la vida Y no hay explicación Margarita Estaba con otro amor La de la cara bonita La de la cara mera Oye chiquitita Margarita Estaba con otro amor A las dos de la mañana Esa mulata mira Mira llegó Margarita Estaba con otro amor Margarita Margarita Y que estaba con otro amor Oye caballero yo no quiero complicación Que estaba con otro amor Que estaba con otro amor Que estaba con otro amor La mulata margarita Que estaba con otro amor Oye la de la cara mira bonita Que estaba con otro amor Que estaba con otro amor Que estaba con otro amor Estaba por otro amor Son rarezas de la vida Oye, te digo que no hay explicación Estaba por otro amor